Nos han apoyado en total con dos patrullas y cuatro motopatrullas, así como equipamiento. Y eso es algo que para nuestro municipio, pues la verdad no tiene palabras para agradecer. El día de hoy estamos dejando un precedente en Las Rosas. Por primera vez el municipio ya tiene y cuenta con un centro de monitoreo y videovigilancia. Una prueba más que en el municipio se están asentando las bases y se seguirán asentando las bases en materia de seguridad para que el municipio siga creciendo. Hoy este gobierno que encabeza el doctor Rutilio Escandón Cadenas es un gobierno de realidades. El día de hoy tuvimos una gran noticia en la mesa de seguridad. Una realidad que la verdad nos gusta decirlo porque son buenas noticias. Hoy en Chiapas también los temas de seguridad son buenas noticias. Tuvimos por primera vez desde que inició su gestión de su gobierno, desde que inició las mesas de seguridad, tanto estatal como regional. Llevamos 96 horas de manera consecutiva, 4 días de manera consecutiva sin un solo homicidio doloso en el estado de Chiapas. Vamos por más. Son 4 días y esperemos seguir así, trabajando juntos, sociedad y gobierno, para que Chiapas viva en paz y tengamos un Chiapas de progreso. Me da mucho gusto que se pueda dignificar el trabajo de las policías y de los policías, que tengan sus uniformes adecuados, uniformes de calidad. Nunca en un gobierno de Chiapas había existido este tipo de indumentaria para que las policías y los policías también estén seguros. Por eso, amigas y amigos, no tengan ustedes ninguna duda, no les vamos a fallar, porque junto el pueblo de Chiapas y su gobierno, gracias al apoyo de nuestro querido presidente, estamos haciendo historia. Para más información, visita nuestra página web y redes sociales.